Buenos días, hermanos. Les pido que abran su Biblia en el libro de Hebreo. La palabra del Señor está desde el versículo 20 al 25. Capítulo 13, sí, capítulo 13 de Hebreo, y la lectura está desde el versículo 20 al 25. La palabra del Señor dice lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por esa linda lectura. Libro de Hebreos. Qué maravillosa lectura. Es una despedida ya al final de la carta, todo lo que está aquí. Pero el apóstol aprovecha a decir cosas muy contundentes. Entonces, dice que el Dios de paz os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una lectura un poco encriptada, no es fácil de entender, pero dice cosas maravillosas. Y la he utilizado como lectura base para el mensaje de hoy día, porque ahí están las ideas bases del mensaje de hoy. Repito, os haga aptos. Aptos. Qué importante. Catartizai. Es en griego la palabra. Y que significa, en buenas cuentas, os equipe. Os entregue todo lo que necesitáis para hacer algo. Un alpinista, un andinista, alguien que sube la montaña, tiene que ir equipado. Tiene que ir, subir la montaña de forma apta. Esa es la idea. O sea, aptos, equipe. Realmente esa es la palabra que no se ha traducido así, pero es la palabra que está ahí en la palabra aptos. Qué importante. Y os equipe en toda buena obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. La cantidad de cosas que nos dice aquí solamente da para varios mensajes. El Señor quiere que hagamos su voluntad y para hacer su voluntad, Él nos equipa. Él nos hace aptos. ¿Y cómo lo hace? Haciendo Él. Dios, estamos hablando del Dios de paz. En vosotros, Él hace las cosas. Fíjate que interesante. Lo que es agradable delante de quién? De Él mismo. Eso se llama ser instrumento. Es un, en cierto sentido, una continuación del mensaje del domingo pasado. Instrumentos de Dios. Por Jesucristo. Sin Jesucristo somos nada. Al cual sea, y ahí viene la toxología, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos iniciando el año y vas a ir entendiendo poco a poco por qué he elegido esta lectura y por qué el título del mensaje es El límite de mis capacidades. Estamos iniciando el año y puede suceder que te encuentres ya cansado. Estamos empezando, pero ya estás al límite de tus capacidades. Quizás estás desmotivado, sin deseos de hacer lo que sabes que Dios quiere de ti como instrumento que eres. Y no me refiero tanto al cansancio físico, el cansancio que van a tener los maratonistas después de correr kilómetros y kilómetros, sino que me refiero a ese cansancio interior, ese cansancio que podríamos llamar de muchas maneras, y porque las involucra de alguna manera todas, cansancio mental, cansancio espiritual incluso. Podríamos con cuidado usar la palabra un cansancio existencial. Y a veces se llega a eso. Posiblemente muy asociado con un sentimiento de apatía total. ¿Para qué? Un sentimiento de derrota. Un sentimiento de angustia. Incluso puede haber mezclado con todo esto, y es muy fácil que suceda. Enojo. ¿Y para qué? Es un sentimiento que te hace pensar o exclamar esas frases, no quiero más. No, o si no, no sabría hacerlo, no, el pastor me está pidiendo algo, pero no sabría ni cómo hacerlo. Ah, no sé cómo seguir. No sé cómo enfrentar el desafío. Si soy sincero absolutamente, no siento interés. Me superas, me supero. No soy capaz. Ya es suficiente con lo hecho. No quiero más. No soy apto. Usando nuestra palabra base. No quiero compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas frases que salen de nuestras bocas cuando estamos en este estado. No sé cómo ser padre. Vamos viendo un poco más allá de la iglesia, porque nuestras misiones, nuestras tareas, no se relacionan solamente con la administración de la iglesia. No se relacionan solamente con todo lo que involucra los cultos de la semana. No, es mucho más. Alguien podrá decir, ya no sé cómo ser padre. Otro dirá, he perdido el control sobre mis hijos. Nadie, ni uno quiere venir a la iglesia. Alguien puede decir, me da miedo formar una familia. Veo tanto fracaso. Los jóvenes que empiezan. Otro dirá, he perdido el control. No sé cómo seguir. He perdido el control de mi propia vida. Sabe que las circunstancias me sobrepasan. Eso me sobrepasan. Hermano, como hijo de Dios, todo esto entra dentro de nuestra administración. Todo en el creyente es parte de la administración de su vida. No soy capaz de realizar las tareas que tengo por delante. No soy apto. Apto, no, para la tarea que la iglesia quiere que haga esto, no soy apto. Hermano, si has experimentado estas vivencias, y especialmente si las estás experimentando, ahora mismo quizás, no eres excepción para empezar, te quiero decir. Yo mismo me he sentido así muchas veces. Pero es importante que sepamos que también algunos de los más grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado esto mismo. En realidad, muchos hombres y mujeres que están tanto en la Biblia como las podemos encontrar en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, han experimentado estas situaciones angustiosas de sentirse ya inaptos y para poder continuar con las tareas. Veamos un poquito lo que sucedió con algunos de los grandes personajes mencionados en las Escrituras. Es decir, realmente hay actos. ¿Qué hicieron cada uno de ellos cuando estuvieron en esta situación? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hizo Dios con ellos? Mira, una de las primeras cosas, y te lo voy a adelantar, que cada uno de ellos hizo o Dios les llevó a que lo hicieran, es admitir la situación. Se debe admitir la propia incapacidad si eso no está mal. Si alguien te dice, ah, pero es que tú no tienes fe. No, no, si está bien, déjelo, déjelo, tranquilo, por favor, deje que esta persona demuestre eso y diga lo que siente en su corazón. No se siente apto, no se siente capacitado, no se siente equipado para realizar la tarea. Está complicado. Lo primero es ser sincero, o sea, a Dios no se le puede mentir y no por darle el gusto al otro hermano, vamos a decir, no, si yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué versículo más hermoso que vimos el día jueves. Sí, pero no lo digas solamente de memoria. Admitamos que muchas veces ese versículo es solo una linda frase, un lindo versículo que debiera ser una realidad en nuestra vida, pero realmente no lo es. Si quieres encontrar una solución, si quieres salir de la desesperanza, debes al igual que con la salud física, ¿no es cierto? No sacamos nada con decir me duele, me duele, me duele, me duele y no voy al médico. En primer lugar, debemos aceptar la realidad y tomar las medidas del caso. Moisés, tanto que lo usamos como ejemplo porque sabemos y la Biblia nos habla, mejor dicho, bastante de él, hay harta información de Moisés, por eso lo podemos ver en uno y otro campo a través de su ministerio. Antes de comenzar la obra, sintió su incapacidad, sintió que no estaba equipado, utilizando la palabra, volvemos, cada vez que digo aptos, estoy pensando en Hebreos 13, 21 y pensando que esa palabra también significa equipado, capacitado. Moisés sintió su incapacidad y ahí aparecen las famosas tres excusas que da ante Dios cuando lo llama. La primera, en Éxodo 4, 1, es que ellos no me creerán y aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz. Hay que ser prudentes y muchas veces no hay que ir a ciertos lugares, sí. Es parte, incluso el mismo apóstol Pablo tenía pensado, no es cierto, en un momento ir a la Bidinia, etcétera, y el Señor le dijo, no, no vayas para allá sino que andas para acá. Hay que buscar la voluntad de Dios en ese sentido. Pero en este caso es muy claro porque el Señor le estaba diciendo, anda para allá, haz esto, anda donde Faraón, anda donde tus hermanos y que te reconozcan como el libertador que eres y en el que te voy a transformar. Primero, no, Señor, no me van a creer. Razonamiento humano, lógico. No oirán mi voz. ¿Hay algo malo en todo eso? ¿Estás diciendo mentiras? Es lo que iba a suceder probablemente y así fue y así iba a ser. Y tú sabes, Señor, que como si todo fuera poco, nunca he sido hombre de fácil palabras ni antes ni desde que hablas a tu siervo porque soy ta, 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 era tartamudo. Así se ha interpretado incluso los judíos. Lo interpretan así. Me ha tocado escuchar y hablar de ellos y usted, como usted sabe, Moisés era tartamudo. en una conferencia. Tarda, a eso se refiere. Torpe de lengua. Siempre, incluso en las películas se muestra un Moisés, ahí un Charlton Heston haciendo de Moisés en los diez mandamientos con una voz fantástica, un hablar impresionante. Quisiera uno tener la voz de ese hombre. pero Moisés pero Moisés no era así. El verdadero Moisés era tardo para el habla, tenía problemas. Y pucha, acá hay uno de los hombres más grandes de Dios. Hermanos, Dios no elige lo más bonito, lo que sea perfecto. Él lo perfecciona. En sus manos somos perfectos, somos fantásticos, somos maravillosos. En sus manos. Bueno, aun cuando no son excusas también son realidades que pasaban, ¿no? Y que pesaban contra Moisés. Señor, tengo este problema. No era lógico lo que le estaba pidiendo Dios de acuerdo a la lógica humana. Se trataba nada menos que cambiar, desestabilizar, amenazar a una de las principales potencias mundiales. Anda, Egipto. Y dile al faraón esto, es como si Dios te dijera ve a hablar con el presidente Biden y dile que deje de usar todos los camiones del país. Es más o menos equivalente. Porque decir verdad, pero Moisés era peor, peor que esto, porque se trataba de desprenderse. El faraón tenía que desprenderse cuando Moisés le dijera deja ir a mi pueblo, tenía que desprenderse de su principal fuerza de trabajo con la que construía todo. Por eso comparaba con los camiones antes. Era paralizar las obras. Era muy grande lo que le estaba pidiendo, no era solamente déjalos libres, era cambiar la economía, el sistema de trabajo de Egipto. No, sino era cualquier cosa. A ver si tú no hubieras dicho la misma excusa, porque siempre tenemos la tendencia de criticar a Moisés por las excusas. No, estoy seguro que yo hubiera encontrado otras excusas incluso. no, 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 no. Finalmente Moisés ya cuando se encuentra pillado, porque el Señor primeramente le está haciendo decir, sí, estas son mis limitaciones Señor, ya, perfecto, pongámosla, haga una lista de todas tus limitaciones. Y me das cuenta lo que el Señor quería decir y yo te voy a capacitar en todas ellas. Finalmente le dice le dice al Señor que señores, ¿sabes qué más? Estoy dudando de tu decisión porque ¿qué es lo último que le dice en Éxodo 4.13? Envía, te ruego por medio del que debes enviar Señor. O sea, achúntale, yo no soy, te estás equivocando. Eso le está diciendo al Señor. Te equivocas, yo no soy el hombre indicado. Por eso, envía, te ruego al que debes enviar. Señor dice, tú eres al que debes enviar. Tú eres. No busquemos otros. Tus limitaciones para comunicar tus limitaciones siendo tú en estos momentos un humilde pastor de ovejas para ir a hablar con la máxima autoridad de la principal nación del mundo en ese momento, de Egipto. Para mí, para ti son limitaciones tremendas, terribles y son verdaderas. Qué bueno que las pongas adelante. Pero para mí, dice Dios, no son limitaciones. Para mí no. Incluso después de comenzada la actividad, el Señor finalmente convenza a Moisés que realice y Moisés pone en acción y ahí volvemos a Éxodo, porque mira qué bonito y lo vamos a leer varias veces, porque lo que dice ahí es maravilloso. Dice que el Dios Santo os haga aptos, os equipe, os prepare, os capacite, podemos usar todos esos sinónimos, en toda obra buena para que hagáis su voluntad y eso es lo que el Señor hace con Moisés. Aquí está resumido. Haciendo Él en vosotros. quien hizo los milagros no fue Moisés, fue el Señor, Él, a través de Moisés, en vosotros. Que hizo lo que es agradable a Él mismo, en nuestro caso, por Jesucristo, al cual sea la gloria. Bueno, ya, Moisés se fue dando cuenta de todo esto, el Señor lo utilizó como instrumento, siendo Él el que realizaba los milagros, diciéndoles cada vez lo que tenía que hacer y saca al pueblo y así, caminando por el pueblo, muy complicado, en números 11-14 encontramos a Moisés ya con mucha experiencia que dice al Señor, levanta la vista, Señor, en números 11-14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Señor, no lo aguanto ya a este pueblo, no lo aguanto, me es muy pesado, es insoportable, Señor, este pueblo, mira sus actitudes, mira sus caras, mira lo que piden, no hay agradecimiento, no hay nada, es insoportable, yo ya no puedo, soy solo un hombre. Pobre Moisés, y el Señor sabía todo esto, pero el Señor dice, no, no te voy a retar por quejarte, quejate, si tú bien, que te escucho yo, te entiendo, y es verdad lo que dice, si el pueblo es insoportable, todo lo que ha hecho, pero, le dicen otra oportunidad, pero a mí es el que me están provocando, tú eres mi instrumento, te provocan a ti, realmente me están provocando a mí. Así que, después de haber vencido el primer obstáculo, Moisés vuelve a sentir un tremendo peso, esta vez, no se trataba de empezar algo, sino de continuarlo, porque a veces, es relativamente fácil, o puede llegar a ser fácil, siempre que se empieza algo, es mucho entusiasmo para empezarlo, pero lo difícil, siempre ha sido, continuarlo, cuantos hermanos, y ahí es cuando se dice, este hermano se nos quedó atrás, cuantos hermanos se nos quedan atrás, en el camino, cuantos cristianos se quedan atrás, y uno, mientras más vive, más lo ve, así que, esa es la idea, ahora, la continuación, la tarea es demasiado grande, y ya estaba extenuado, y había mucho por delante, todavía, ahora, no eran excusas, era la realidad, la realidad del peso, pero, ahí estaba el Señor, y sabemos que, Moisés, llegó a buen término, y pudo, traspasar, digamos, su cargo, en el momento que Dios, lo quiso, y, porque, finalmente, Dios estuvo con él, e hizo a través de Moisés, las obras que él tenía preparada, para que él hiciera, para el agrado de él, de Dios, bueno, hermanos, no es Moisés solamente, Elías lo admitió, no voy a ser tan extenso, con Elías, porque si no, estaríamos aquí hasta, es un mensaje muy bonito, y, y qué importante es encontrarse, con estas porciones, cómo se puede identificar uno, no, en Primera Reyes, 19, 4, dice, y deseando morirse, dijo, aquí tenemos otro gigante, de Dios, y miren cómo está el pobrecito, deseando morirse, y le dice al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, no merezco, siquiera, quítame la vida, y sácame, estas misiones, difíciles, complicadas, tenía que, tratar con un pueblo, ahora el rey de la nación, lo venía persiguiendo, lo querían matar, etc, etc, no, 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 Señor, por favor, bueno, aquí tenemos otra persona, diciéndole al Señor, cómo se sentía, Elías había tenido grandes triunfos de sus enemigos, había saboreado la victoria en Dios, sabía que Dios estaba con él, y sabía del poder de ese Dios, sabía que ese Dios era su escudo, sí, sin embargo, Dios permite que Elías sea perseguido, y que sienta en un momento su propia impotencia, al punto de desear morir, esto se llama depresión aguda, estar en un estado de depresión aguda, lo único que quiere es morir, morir, no quiero más, no quiero saber nada, no quiero de futuro, no quiero mi presente horrible, mi pasado, lo que va a ocurrir, ya no tiene sentido, Señor, por favor, terminemos ya, terminame ya, tenía la famosa triada depresiva, de cualquier depresivo, con depresión mayor, pero la pregunta que uno se hace, bueno, y no voy a entrar, porque este ya es otro tema, ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dado larga, 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 y después de la tremenda victoria, acuérdense que había matado a 400 profetas de Baal, hace poquitos días, o el día anterior, Dios había manifestado su poder, entonces Elías estaba hinchado de gloria, posiblemente no era bueno para Elías seguir así, tenía que sentir ahora otra vez el peso, para que clamara al Señor, y se sintiera realmente que todo, todo, todo lo que él hacía, lo que había hecho, provenía de Dios, bueno, ese es probable, un tema para otro mensaje, y otro momento, estamos hablando de estos momentos difíciles, para el cristiano, cuando ya no tenemos ganas de seguir, Salomón lo admitió cuando recibió el reinado, de manos de su padre, recibió un bastante mal estado, el reino, y debía continuar con un reino que quedó muy adolorido, con muchos quiebres, después de la muerte de David, Salomón sabía lo que significaba gobernar una nación, con lo que, y todavía una nación de Dios y para Dios, una nación con la cual Dios tenía planes muy especiales, y esto fue agobiante para Salomón, el joven, muy joven Salomón aquí, por ello exclama a Dios, en Primera Reyes 3, 7 y 8, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, qué lindo admitir esto, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar, ni enumerar por su multitud, Señor, ¿cómo voy a dirigir yo a este pueblo? qué linda actitud de un dirigente, ojalá nuestros presidentes fueran igual, pero hay harta diferencia, aquí hay alguien diciendo, Señor, no, no sé, no sé, yo no puedo, no sé cómo hacerlo, notemos que todos estos grandes personajes, no sólo reconocieron sus incapacidades, que es nuestro punto, ¿no es cierto?, reconocer primeramente nuestras incapacidades, sino que se las declararon a Dios, ellos le dijeron, Señor, no puedo hacerlo, porque soy incapaz, Señor, mejor llévame, no puedo seguir luchando en mis fuerzas, no soy capaz, y aquí viene la respuesta del Señor, el Señor les lleva a reconocer que siempre hay recursos en Él, y que si el Señor te llama, es porque Él te va a capacitar, te va a equipar, usando la palabra, la traducción directa del griego, de hebreos, para el Señor no escapaba el tremendo esfuerzo de sus queridos hijos, porque parece que el Señor se olvidó de nosotros, muchas veces se llegaron a sentir, y lo vemos así, las expresiones de los salmos, especialmente, quizás desamparados, pero, colocándolo a nuestra era cristiana, ¿puede un cristiano sentirse solo?, sí puede, sentirse, no digo, pero, una cosa es sentirse, y otra es estarlo, ¿está un cristiano realmente solo?, nunca, nunca, empezando, tenemos el sello del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo mismo, es un sello vivo, es la misma persona del Espíritu Santo morando en nuestro corazón, está Cristo, por algo que lo dijo, yo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hay muchas, muchas promesas, nunca vas a estar solo, y podríamos buscar versículos como Hebreos 3, 13, 5, pero también, ya nos saldríamos un poco del tema, Dios sabía de sus necesidades, como sabe de las tuyas, sabe de las mías, sabía de sus capacidades también, yo sé que tú no puedes hacerlo, en tu fuerza, sé que están esas capacidades, las pobres capacidades que tú tienes, están llevadas al límite incluso, estás agotado, no era que al Señor se le escaparan las situaciones de Moisés, de Elías, de Salomón, de Jeremías, podemos seguir mencionando otras personas, que le mencionaron al Señor, a Bacuc, sus limitaciones, sus frustraciones, sus rabias, al punto que algunos de ellos, como Jonás, también les llegó a pedir al Señor que los llevara, llévame Señor, por favor, no quiero seguir viviendo, sin que Moisés mismo lo sintiera, sin que Salomón mismo lo sintiera, sin que Elías lo sintiera en ese momento, estaba siendo sostenido, enriquecido, y capacitado, esa misma experiencia que estaba viviendo, le estaba capacitando, porque le ayudaba a comprender, algo que es fundamental en la vida cristiana, la dependencia de Dios, por los decenios que llevan este púlpito, he dicho repetido, pero una verdad tan grande, la madurez cristiana, se mide por la dependencia, de Dios, no porque soy yo, más encachado cada vez, yo más poderoso, no, no, te salgan, sale, no, yo no tengo ningún poder, yo no tengo nada, pero dependo del Señor, y con el Señor, si puedo decirle a un demonio que salga, por supuesto, pero hay una gran, gran, gran diferencia, y nuestra tendencia es, querer ser Superman, querer ser Linterna Verde, ser Batman, tener los poderes en nosotros, pero es el Señor el que tiene el poder, bueno, Dios sabía de sus necesidades, sabía de sus límites, y les enseñó a estos siervos muy fieles, lo que es el límite, entre sus capacidades, y la capacidad de Dios, la diferencia, es decir, esta es tu capacidad, ahora lo tienes bien claro, bien claro, bien claro, que tú no puedes, fantástico, y lo tengas claro, entonces ahora voy a poder actuar yo, y vas a entender, que todo lo que vas a hacer, es porque yo, lo estoy haciendo, a través de ti, así que ahora voy a hacerlo, en la medida que yo me las crea, que yo soy, el Señor no voy a hacer nada, no, si ya tengo mucha fe, Señor, ¿cómo no me voy a dejar usar? no me sirves, no me sirves, no me sirves, tú tienes fe en la fe, esa fe es falsa, al final es una fe en ti mismo, realmente no es una fe en mí, bueno, tienes que reconocer, que en ti no eres, eres nada, yo soy el que hago todo, y el Señor nos hace capaces, aptos, equipados, para realizar las tareas, que Él da, tareas no solo son, estas comisiones específicas, que Dios nos asigna, como las que le asignó a Moisés, en particular, o a Elías, nuestros dones, etcétera, sino, todo nuestro que hacer, en la vida, como padres, como esposos, como, trabajadores, como empresarios, etcétera, en tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Bueno, tomar los recursos, los recursos que el Señor te está ofreciendo, dejar que te capacite, dejar que te, te empodere, como se dice hoy día, tanto, se usa tanto, se te viene, viene la capacitación, la que yo requiero, ¿y cómo nos capacita Dios? ¿Para cumplir con las tareas que nos encomientan? Podemos, primero, en función de las promesas divinas, y de la evidencia de los hechos que nos relatan las Escrituras, tener la certeza de que hay una respuesta cercana, cuando no veas más el camino, muchas veces se te va a perder el camino, pero si no es para esto que crían mis hijos, si no es para esto que, o sea, cosas a veces, muy fuertes, pero, hay una promesa, mira, Moisés, ¿cómo lo capacitó el Señor? Primero, haciéndole sentir, absoluta, total y completamente, que todo lo que iba a hacer de ahí en adelante, era en el poder del Señor, era la lección que tuvo que aprender Moisés, recuerden que Moisés, primero, y como lo describe, y nos da la clave para entenderlo, el capítulo 7 de los hechos, aunque está en el Nuevo Testamento, nos habla de Moisés, y dice que Moisés, cuando mató al egipcio, o mató al, a ese capataz, ¿qué pasó? Él pensaba que el Señor ya lo estaba empezando a usar, como líder, él sabía, de alguna manera, que no nos deja clara la Biblia, pero lo dice, que él sabía que era el libertador de ese pueblo, ya desde antes de esto, y que iba a empezar, y que, ¿cómo empezó? Bueno, haciendo una pequeña revolución, y le fueron mal, tuvo que arrancar al desierto, y estuvo 40 años en el desierto, hasta que aprendiera que, no eran sus fuerzas, tenía que esperar el llamado del Señor, esa es otra cosa que nos cuesta mucho, la paciencia para esperar el llamado del Señor, bueno, Moisés tuvo que aprender esto, y justamente, por eso que empieza así, es interesante su llamado, objeción, 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 ah, ya, ahora ya no te sientes bueno para nada, ahora me sirves, fantástico, porque te vas a dar cuenta, que todo, todo, todo lo que vas a hacer, viene de mí, y ya no es tu fuerza, y se le da una meta alta, una meta sublime, es importante tener metas en la vida, y el Señor está a las mejores, Moisés, vas a sacar a los hijos de Jacob, lo que después iba a ser Israel, de la esclavitud, vas a transformarlos en una nación santa, a través de ti, van a ser transformados en una nación, y los llevarás a una tierra, que fluye leche y miel, la tierra prometida, tremenda visión, esto es, será lo que viene por delante, a veces tenemos una visión tan corta, ¿y por qué tenemos una visión corta? Bueno hermano, que no, si normalmente es por falta de, contacto con la palabra, porque, la palabra te abre los ojos, te da visión, y con ella la oración, oración, la oración, bueno, Moisés fue capacitado, por una maravillosa visión, se le dio poder, no, Moisés, no es tuyo el poder, es mío el poder, va a ser ejercido a través de ti, pero, es mío, se le da un mensaje, se le dan señales, bueno, hay muchas, muchas formas, en que Moisés es equipado, se le dan talentos, es formado por el Señor, ¿qué pasó con Elías? También Elías, cuando llegó el momento, en que ya tocaba a fondo, entonces fue capacitado, fue sustentado, dice, por medio de un ángel, para empezar, se fue llevado a un lugar, separado, para que se recuperara, de su pobre estado de ánimo, y de su estado físico, también, que debe haber sido, muy calamitoso a esas alturas, se le dan revelaciones, aún mayores, se le da un estímulo tremendo, no Elías, no estás solo, hay todavía 7000, otras personas aquí, que no han doblado sus rodillas, a Baal, es decir, que no han recapitulado, o no han ido, no han apostatado, y se le dan nuevas, nuevas misiones específicas, Salomón, que maravilloso, fue capacitado, recibiendo una, porción especial, de sabiduría, estamos muy acostumbrados, nosotros, a ver los, los dones, desde la perspectiva, del Nuevo Testamento, los dones, son capacidades, herramientas, que da el Espíritu Santo, para el servicio, de la obra, bueno, a Salomón, se le dio un don, que no vuelve a ser repetido, en el Nuevo Testamento, se ofrece, lo que se le ofreció a Salomón, pero como don, solamente se le ha dado a Salomón, que fue la sabiduría, el Señor dice, si tienes falta de sabiduría, Santiago lo dice, pide, y te será dado abundantemente, pero obviamente, nunca como a Salomón, porque a él se le dio como un don, el Espíritu Santo, una sola vez, sabemos a través de la Biblia, que dio la sabiduría como don, y ese fue a Salomón, y con ese don, pudo gobernar, perfecto, gobernó perfecto, pero ese ya no es problema, de falta de sabiduría, porque el Señor lo capacitó, con todo lo que necesitaba, sin problema, seguimos siendo siempre nosotros, ahora Dios actúa hoy día diferente, acaso Dios, no nos sigue poniendo delante, metas maravillosas, como se las puso a Moisés, hermanos queridos, tenemos metas maravillosas, hoy día se habla tanto, de los libros de autoayuda, de autoconstrucción, hay tantas imágenes, y son sectores completos de las librerías, que te hablan de la autoayuda, y la autoingeniería, en buenas cuentas, y la reingeniería de uno mismo, el hacerte, oye, no necesitamos esa basura, por favor, si leemos nuestra Biblia, este es el mejor libro, de ayuda, más que de autoayuda, porque te ofrece la ayuda de Dios, para realizarte, para tener una visión, para tener objetivos en la vida, hermanos, una tierra prometida, se le prometió a, acaso nosotros no tenemos una tierra prometida, maravillosa, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está nuestra ciudad celestial, nuestra ciudad eterna, no se turbe vuestro corazón, creíse en Dios, creíse también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para vosotros, tenemos, una tierra prometida, maravillosa por delante, maravillosa, sublime, pero no nos importa, perdónenme que sea tan bruto, tan bruto, pero me doy cuenta, hablando con muchos cristianos, que realmente no les importa, ah, sí, sí, o como diciendo, sí, está en la Biblia, como diciendo teórico, yo quiero ahora, 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 el Señor dice, lo tuyo va a ser después, 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 pero no, Señor, le insisto, yo quiero ahora, si no me lo das ahora, ya no me interesa después, como diciendo, hay una sola vida, términos que son de los paganos, no de un cristiano, pero lo seguimos usando, y seguimos pensando como paganos, por eso, no disfrutamos, la vida, y por eso no hay poder, entre muchos cristianos, sin metas, llegarás a sentir un vacío, que podrá transformarse, incluso, en una depresión clínica, pero deben ser reales, no autoimpuestas, o puestas por malos consejeros, visiones, qué maravillas es el cielo, hermano, lo que vio Juan en Apocalipsis, yo creo que Juan nunca quiso volver a la tierra, después de haber visto eso, lo que cuenta Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, no tengo palabras, no tengo palabras, eran tan maravillosos, es inefable, sin palabras, no puedo describirlo, es demasiado maravilloso, hermanos, cómo se obtiene esa visión, aquí la tenemos, leyéndola con nuestro, con el escritor de ella, lo hemos dicho millones de veces, este es el único libro, que se puede leer, con el auxiliar de, el auxilio de su escritor, el Espíritu Santo, hermanos queridos, poder, el Señor nos da poder, no al estilo de los superhéroes de historieta, que es con lo que asociamos generalmente, y hay muchos pastores, incluso hay muchos líderes, no les voy a llamar siquiera pastores líderes, porque líder es un término que se puede usar incluso mundanamente, hay muchos líderes, que utilizan o pretenden tener poderes, o ofrecen poderes, como los superhéroes de las historietas de Marvel, de CD, etc. Hermanos, el Señor además nos enriquece diariamente con mensajes nacidos de su palabra, ¿tienes una Biblia con los mensajes más sublimes de la historia? Por supuesto que sí, el problema es ¿qué hacemos con ella? Cuando empezamos a leer y hacer nuestro devocional, y lo he escuchado de labios de hermanos, ¿cómo cambia? ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Empecé a leer este libro y estoy fascinado, claro, es lo que te vengo diciendo hace mucho tiempo, lee tu Biblia, búscala, y lee la en oración, ¿cómo cambia todo? Cambia la visión, cambia la motivación, y el Señor nos va a capacitar. Bien, las obras no las buscamos nosotros, es el mismo Señor el que nos asigna las obras que desea que hagamos. Por eso vuelvo a leer, como por quinta vez en Hebreos 3.21, ¿no? Que os haga apto en toda buena obra para que hagáis su, su voluntad, ¿no? Mi voluntad. Yo quiero eso. No, yo tengo tanta renoz, esa casa tiene que ser nuestra, y para ampliar la iglesia, y voy a hablar, y desde ya la demanda, Señor. ¿Quién me venía de hablar tú? Tiene que ser lo que yo hago, mi voluntad, dice claramente, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable, delante de que es del mismo, de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, no mi gloria. Las obras no las buscamos nosotros, es el mismo Señor el que nos asigna las obras que desea que hagamos, como se las asignó a Noé, incluyendo su acto, como se las asignó a Moisés, como se las asignó a Elías, como se las asignó a Salomón, como se las asignó a Jeremías, como se las asignó a Jonás, como si tú buscas en la Biblia, vas a ver que siempre, no son ellos que dijeron, a ver, voy a construirme un arca, porque tengo la tinca que va a venir un diluvio, y yo tengo tanta fe que no voy a hacer, no, siguieron las obras que el Señor le dijo, esa es la idea, por eso hay tanto fracaso, y decimos, pero por qué, Señor, ¿por qué estás haciendo tus propias obras, hombre? Dios, nunca te ha pedido que hagas eso, pero, y interpretan algunos versículos, tomando a ese versiculito, pero sin ver el contexto, y ahí estamos sonando, y no pensemos solo en las obras misioneras, o de tipo profético, se trata de toda obra, si el Señor te ha hecho padre o madre, tienes por delante que realizar la obra de criar en disciplina, del Señor a tus hijos, y eso es algo mucho más difícil que preparar un mensaje, es mucho más difícil que abrir el mar rojo, hermano, los padres lo saben, lo saben, son obras complicadísimas, doy gracias, porque yo tengo dos profesores, niñas, que nunca me han hecho problemas, si el Señor te ha puesto en un lugar de trabajo, tienes por delante la obra de cumplir bien con tu trabajo, ¡ah, que fome el pastor!, pero eso ya no estamos saliendo del mensaje, no estamos saliendo de la Biblia, hermano, todo lo que tú haces, aun lo que comes, dice la Escritura, es para la gloria de Dios, y si trabajas, trabajas como para el Señor, también te lo dicen, así que por uno y otro lado, descubrimos que ahí hay obras importantes, pero yo no puedo, no soporto ya, el Señor te capacita, los mismos versículos, los podemos utilizar, no solamente para las cosas netamente espirituales, es que ahora todo en nosotros es espiritual, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y hemos muerto a la vieja vida, y hemos nacido a una nueva, todo es espiritual, todo involucra al Señor, problema del matrimonio, busca el equipamiento que Dios ha puesto a tu disposición para usarlo, hay un equipo maravilloso en la Biblia, que habla de roles, si, pero ya me volviste con la Biblia, chale, yo necesito un consejero, yo necesito un, que se yo, no, la Biblia tiene todo lo que necesites, y hay un rol muy importante, que es el rol de equipamiento que está dado por la iglesia, en Efesios 4.12, nos habla del rol de la iglesia en el equipamiento de todo creyente, que dice ahí, ahí nos dice que, bueno, para quien el Señor ha puesto los diferentes cargos en la iglesia, dice, a fin de perfeccionar, y sabe cuál es la palabra, catartismón, que viene de la misma palabra equipar, en otras palabras, si tradujéramos literalmente, el término que está en Efesios dice, equipamiento, volvemos a encontrarnos con la misma idea y la misma palabra, a fin de que el Señor les equipe, equipe a los santos, es decir, para eso el Señor ha puesto en la iglesia, ancianos y profesores en la escuela dominical, bueno, alguien, yo no fui, yo se lo toque, vamos a tener que ver ese tema del ruido, yo trato de ser pastor, y la finalidad es, tratar de equiparles, amados hermanos, tratar de equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4.12, lo dice clarito, por eso esa persona que dice, ah no, yo no voy a la iglesia, no, pero si, en la tele tenemos la cantidad de tele predicadores, que lo dedican mucho mejor que el pastor de mi iglesia, no me cae duda que sí, pero resulta que, este mensaje, hubo un pastor que estuvo orando por él, estuvo de rodillas pidiendo Señor, que le doy a tu pueblo, que le doy a tu gente, por favor, no quiero, y han sido horas y horas buscando, hasta que el Señor te dice, esto es ser, ah, bien, entonces hay una gran diferencia entre buscar en la tele, el tele predicador más entretenido, que ir al predicador que quizás me va a pegar en los cachos, o no va a ser agradable, pero tiene el mensaje que el Señor le dio para mí, esa es la diferencia grande, por eso dice aquí que la iglesia está para eso, y la iglesia y sus partes, para equipar a los santos, no se trata de que todos sean aptos para dar con el consejo justo, pero sí debiera haber alguien capaz de guiarte hacia la respuesta, entonces uno dice, pero en la iglesia, mira a la gente, bueno, pero ahí va a estar la persona, porque el Señor trabaja, usa su iglesia local, para hablar, y, nada, es tu cosa, mira, he ido a 10 iglesias, buscando que me dediquen exactamente lo que yo quiero, esa no es la idea, esa es trampa, y claro, vas a encontrar siempre una iglesia y te va a decir, sí, pobrecito, y tal mal te trataron allá, y te dijeron que nos robaron, no, que terrible, es decir, el Señor ama a todos, hasta los ladrones alegres, y aceptan los, los bien boramundes, no, 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 vas a encontrar todo, vas a encontrar, la idea, siempre pienso en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, a la iglesia, Éfeso, Esmima, Tierra, Motetira, Pilate, algunos mensajes eran tremendos, es posible, no me hagas dudas, que algún hermano de la iglesia, que no le gustó mucho el mensaje, que le llegó a su iglesia, por ejemplo, eh, Tiatira, pongámosle así, ¿sabe qué más? Me voy a cambiar a la iglesia de Éfeso, porque tiene un mejor mensaje, tienes que quedarte, ahí ese mensaje te correspondió, y salvo que te supere completamente la maldad de la iglesia, no salgas, mantente y trata tú de cambiar la iglesia, con la ayuda del Señor, es decir, Señor, soy instrumento tuyo, aquí estoy en tus manos, ayúdame a perfeccionar, en vez de criticar, otro tema, otro mensaje, no me voy a meter allí, la iglesia local no está puesta solo para hacer luz a los que caminan por la calle, no, tiene por objetivo clarísimo, dentro de las escrituras lo dice, equipar, restaurar, hacer aptos a sus miembros, para vivir la vida cristiana, está para apoyar, para curar, para motivar, al crecimiento de sus miembros, hermanos, dicen Gálatas 6, 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles, con espíritu de mansedumbre, ¿quién realiza este trabajo? ¿La iglesia? No, yo no voy a la iglesia, son todos, son todos hipócritas, lo he escuchado desde, soy un niño, con diferentes iglesias, una frase muy, muy, muy dicha, yo estoy, soy más espiritual, yo en la casa me alimento, y tengo una muy buena relación con el señor, yo oro, yo escucho, no, 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 no os dejéis de congregaros, dicen en el mismo libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, cuidado, así que, la iglesia está definida como un lugar activo, donde el creyente es equipado, es hecho apto, es restaurado, es remendado, todas esas ideas encierran la palabra, por si acaso, cuando dice, en el evangelio, que remendaban sus, redes, esa es la misma palabra, para equipar, equipaban sus redes, las preparaban, así que todo está dentro de esta idea, no es un lugar pasivo para venir a relajarse, sino uno donde viene uno a recibir lo que llamamos hoy día un service, necesito, tengo dudas, tengo esto, ese señor va a usar mi iglesia local, una cosa no quita a la otra, hermanos queridos, vamos a tener que ver este tema del audio, vas a comenzar una tarea, un buen comienzo es buscar perfeccionamiento, búscalo primero en tu iglesia, no sabes cómo seguir con tu tarea, un buen comienzo es buscar perfeccionamiento en la iglesia, ahí va a haber alguien que te va a ayudar, que te va a decir, quizás te va a ayudar a decir, mira, ¿por qué no lees tal libro? Muchos hermanos me lo han pedido a través de la vida, y es una de las tareas pastorales, es una de las tareas que cada miembro tiene que saber hacer, es decir, recomendar, mira, lee esto, mira, aquí hay un versículo que creo que es lo que necesitas ahora, bien, vamos a terminar, si o si no, y esto parece entonces un mensaje en uno, podemos ver que ante estos bloqueos anímicos, por llamarlo de alguna manera, para empezar algo, como el que tenía Moisés, que el día, no, no quiero, ante estas situaciones, o continuar con una tarea, vamos perdiendo las energías a través del tiempo, debemos primero aceptar nuestra condición, nuestra incapacidad, segundo, segundo, confesar o declarar nuestras limitaciones y sentimientos a Dios, tercero, tener la certeza de que hay una respuesta ya preparada por Dios para ti, cuarto, tener presente que es Dios quien hace las obras en ti, y no te va a pedir nunca algo que tú no puedas hacer, y si no las puedes hacer en tus fuerzas, es porque el Señor está considerando sus fuerzas, puestas a tu disposición, quinto, busca apoyo entre aquellos, que Dios ha dispuesto para tu perfeccionamiento, entre tus hermanos, que Dios de paso, os haga aptos en toda obra buena, os capacite, os prepare, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, que lo hace posible. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú entiendes nuestras debilidades, Señor, y antes que te las digamos, tú ya las conoces, Señor, y si nos llamas, nos llamas sabiendo y conociendo nuestras debilidades, por eso no es excusa, Señor, el tener ganas o no tener ganas, no es excusa, Señor, el de ánimo o el desánimo, Señor, tú eres el que capacita, tú eres el que hace apto, y a veces esto implica preparación, que tampoco muchas veces queremos hacer, a veces significa estudio, a veces significa un instituto, a veces también hay tantas cosas que pueden significar, pero también nos da lata. Señor, ayúdanos a no mirar más nuestro parecer, sino el tuyo, Señor. Si tú nos dices que hagamos algo, queremos hacerlo. Decimos múltiples veces, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, y nosotros ni siquiera nos acercamos a tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, y en la confianza, en la fe, que tú nos vas a hacer aptos para realizar la tarea a la que nos has llamado. Bendice a mis hermanos, Señor, y renueva la visión, que es tan importante, Señor, lo hemos visto a través de las Escrituras, la visión de lo que tú quieres para nosotros, la visión de lo que tienes por delante, Señor, no es amplia, no limitada, como la del mundo, que simplemente termina hoy, mañana, es inestable, o finalmente con la vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.